A ver, tenemos varios temas sobre la mesa, hablábamos de Almagro, pero no puedo dejar de sobreponer este tema. ¿Qué le costaba a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Jairo Ativizay Lucena, recibir a este grupo de expresidentes? Nada, y Dani, hay que tener en cuenta que estamos hablando de exmandatarios de la República, personas que no solamente ostentaron una condición vital para el ejercicio de la democracia en América Latina, sino que representaron los intereses nacionales de sus correspondientes países. Yo creo que en un acto no solamente de reconocimiento de su dignidad en materia presidencial, pero particularmente como un ejercicio de hermandad entre los diferentes países, independientemente de las posturas políticas que se puedan adoptar, era necesario recibirlos. Y, Dani, una situación como esta no ocurre en un país que no tenga problemas muy sentidos sobre su estabilidad política y sobre la necesidad de ocultar cierto tipo de actos que pueden afectar aún más su posición en el poder. Esto ocurre precisamente en Venezuela por esos motivos. Giovanna, qué mal, digamos, quedan las autoridades electorales. Eso no es la tradición, no ha sido, no era la tradición de Venezuela, digamos, no tener el protocolo por delante en circunstancias parecidas a las que hoy está atravesando el país. Es decir, es un grupo de mandatarios que representaron y representan, de alguna manera, a los intereses de cada país de los que fueron presidentes. ¿Por qué no recibirlos? ¿Qué le costaba a Tibisay Lucena abrir un espacio en su agenda o a alguno de los demás rectores para atenderlos? Porque recibirlos la presidenta del Consejo Nacional Electoral era como dar inlegitimidad a la presencia de estos expresidentes en territorio venezolano. Y aquí lo que hay es un empeño definitivamente por terminar de ratificar que existen prácticamente dos Venezuelas enfrentadas una a otra y se ignora que en el medio hay una gran cantidad de ciudadanos que también están exigiendo algún tipo de representación. Fíjate que hay acompañantes que han sido invitados por la mesa de la Unidad Democrática y acompañantes que han sido invitados por el poder electoral venezolano. Es decir, no hay definitivamente la más mínima intención de tratar de reconciliar al país, de tratar de reconciliar a la nación y de entender que lo que estamos enfrentando es un proceso electoral que involucra a toda la nación venezolana y que evidentemente tendrá que haber un resultado y que cualquiera que sea ese resultado pues deberá contar con, digamos, la ratificación y la credibilidad por parte de la comunidad nacional y la comunidad internacional. Fíjate que quien lo recibe es el rector Luis Emilio Rondón que es prácticamente el único, digamos, rector que se pudiera considerar de inclinación hacia el sector opositor dentro del Consejo Nacional Electoral. Esto lo que evidencia es que inclusive el Consejo Nacional Electoral también viene a ratificar que existen definitivamente dos grandes países dentro de la misma Venezuela, Irania. Y eso es absolutamente triste y es muy preocupante de cara a un proceso electoral ante el cual el gobierno, el oficialismo, el partido de gobierno va en una situación o en una condición de minusvalía muy marcada tanto por lo que se ha manifestado acerca de la intención de voto del venezolano como por la apreciación que existe a nivel internacional sobre la transparencia y la pulcritud de este proceso electoral. Y Dani, entonces, si uno sigue las palabras de la profesora Giovanna uno puede decir que si los llega a recibir le cuesta el puesto entonces a la señora porque si se le da algún margen de legitimidad por cuenta de, simple y llanamente, de recibirlos, la situación es muy crítica. No quiero pensar entonces qué puede pasar con cualquier otra autoridad de inferior rango a nivel territorial que se atreva siquiera a cruzarse con ellos. Sería desastroso para sus carreras políticas y demostraría lo que dice con mucha precisión la profesora Giovanna. En estos momentos el país está completamente dividido y cualquier maniobra que se haga a favor, así sea saludar a estos expresidentes le puede costar su estabilidad laboral. Claro, ahora, un último aspecto, bueno, esto de costarle el puesto muchos son los puestos que han tenido que ser abandonados en el gobierno venezolano por asumir algún tipo de posición que sea contraria a la que el gobierno lleva pero la pregunta es, acaso todos estos expresidentes, invitados unos por la MUT, otros por el Consejo Nacional Electoral, si pasa algo que altere la paz o si se violenta la legalidad, van a asumir posiciones diferentes, es decir, Martín Torrijos, Zapatero, Horacio Serpa, Vagas, alguno de ellos puede asumir una posición diferente que la que puede asumir Laura Chinchilla o Rodríguez o Hurtado, que forman parte de este otro grupo, yo me imagino que si la legalidad de alguna manera se altera, si no hay unas garantías al proceso electoral, la posición de todos estos exmandatarios, de alguna manera va a coincidir, ¿o no, Giovanna? Pues en principio la objetividad nos llevaría a pensar que sí, pero no olvides tú, Idaña, que siempre sobre la historia o sobre una realidad en particular privan los valores del observador, me explico, quien esté observando el proceso electoral venezolano definitivamente lo está haciendo desde un prisma muy particular, los acompañantes por parte de la mesa de la unidad democrática lo hacen desde un prisma y los acompañantes por parte del oficialismo aparentemente lo están haciendo desde otro, el resultado final de esa observación muy probablemente no sea coincidente, muy probablemente no sea el mismo, sin embargo esta es una de las inmensas interrogantes que tenemos los venezolanos, que estamos en estos momentos, en esta situación, que entendemos la necesidad de acudir a votar, pero que tenemos muchísima incertidumbre, muchísima inquietud, muchísima preocupación y hasta muchísima angustia y temor por lo que pueda ser el comportamiento de todos los sectores políticos en Venezuela una vez que se conozcan los resultados electorales. Eso que tú planteaste es una grandísima interrogante, ¿hasta qué punto se va a imponer esa visión particular que cada uno lleva? Dependiendo del prisma que se coloque frente a sus ojos, ¿hasta qué punto definitivamente va a reinar y va a primar la objetividad? Y sobre todo, y daña más que la objetividad, el compromiso que todos los americanos tenemos con la democracia. No olvidemos que el continente americano llegó a ser en un momento determinado el continente más democrático del mundo entero, y eso es precisamente lo que debemos enaltecer todos los americanos, no digo los venezolanos nada más, todos los americanos el próximo 6 de diciembre. Giovanna, como siempre, un millón de gracias por estar en el programa, por estos minutos hay mucha angustia, como lo señala la profesora De Michele, y hay incertidumbre, y el devenir de las horas del evento, de los días, nos dirá exactamente qué ocurrirá, en todo caso la comunidad internacional lo que espera es que exista un proceso electoral que permita a los venezolanos expresar su opinión. Un millón de gracias, buena tarde, y estamos en contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes.